Música Me gusta vivir, no lo más me lo ves Estando aturado me siento completo Eres prisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo, baja de desnudo Me gusta bastante, de acá hasta las nubes Por eso te quiero Las calles con mis anas miradas Oír de tus labios decir que me amas Te cargo en mis manos y me voy a contar Me acercan mis manos por volverte loca Y llenarte de besos Y compro un poquito y quitarles de la ropa Quiero disfrutar y que de pieza a cabeza Quiero enamorarte todita, completa, comprando Todo el tiempo que se ha besado Y que es el momento de seguir Quiero vivir, 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 siempre Hermosa experiencia tenerte a mi lado Oír de tus labios decir que me amas Y no es coincidencia que te quiero dar Los motivos para amarte diario Cuando estás cerca, te esperas de un tiempo Y ahora despacio Que no es fuerte de pieza a cabeza Que no está variante, todita, completa Comparte todo el tiempo que te haces Y que estés fuera de la vida Y para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lanzador